Quema está la luna, el sol y el mar Cartas y flores en ocasiones, canciones de amor ¿Qué más da que encuentres tu otra mitad? Si por sorpresa termina siendo mitad de alguien más Ahora mírame aquí, residente del lugar del que huí Ya no sé vivir sin ti Ahora soy de la que un día me reí Lloro porque sí, me hace sonreír ¿Qué más da mi amor darte hasta el final? Si este corazón ya tiene sentido Lo de ti ¿Qué más da? Ya soy una tonta más Que en este amor de cuento ha caído Contigo por fin Ahora mírame aquí, residente del lugar del que huí Ya no sé vivir sin ti Ahora soy de la que un día me reí Lloro porque sí, me hace sonreír 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 Que también se sienten Bien, quiero estar sonreír Gracias por ver el video